Además de lo que hemos estado abordando y de lo que ya se ha conocido, han habido muchos comentarios, lógicamente, sobre la presencia de los congresistas y la reunión. Se hizo una reunión allá en Copán con los cafetaleros. Sí. Bueno, pero esa es historia. Vamos a ver qué sucede. Hay otras acciones importantes aquí, como mañana se está convocando a una mega movilización de todos los sectores. Ojalá que la gente vaya. Es a las 9 de la mañana. Para ser sincero, cuando se ha movilizado toda esa cantidad de gente a esa hora del día, sin el pago, sin la inversión, que me refiero, sin la inversión que se hace generalmente para que puedan asistir tanta gente, es encomiable ver cómo la población llega. Recuerde, a las 9 de la mañana, todo el mundo que tiene su empleo, pues también en este país. ¿Esta convocatoria es a qué hora, César? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y estaba viendo que es en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Está convocando la plataforma, convocan los diferentes sectores ahí. Y, bueno, el viernes pasado, la movilización que se tramitió, usted pudo notar que es una cantidad de gente, el Partido Libertad y Refundación, y eso no significa que solo va la gente de libre. Va también como una convocatoria abierta, convoca o convocó el partido. De hecho, simpatizante, pero también pudo haber ido con toda libertad gente que quizás no es de libre, pero que siente esa oportunidad para hacerse sentir, hacer valer ese derecho. Aquí estoy, demostrando que hay inconformidad en todo esto. Sin lugar a dudas que quien está preocupado son ellos. Bueno, pero otro de los temas, no sé si lo había abordado en los primeros minutos, Ivis. Sí. La convocatoria que están haciendo ya, se supone, para sesión de mañana en el Congreso Nacional. Bueno, hoy estuve yo platicando con Carlos Zelaya. Ajá, igual, igual, igual. Y me dice que todavía oficialmente... Oficialmente no. Oficialmente no hay una convocatoria para tratar el tema del nombramiento de los miembros de los nuevos órganos electorales. Correcto. Eso, pero una fuente, y esto tengo que decirlo extraoficialmente, me confirma que en efecto ya hay arreglo. Sí. Y que en los próximos días se podría estar convocando a la sesión para ya entrarle de lleno a esto. Ahora, la cuestión será, si convocan mañana y no abordan ese tema, es por comprender que la insurrección continúa en el Congreso. Continúa en el Congreso Nacional. Porque eso que hayan habido, a menos que hubiesen dicho, bueno, vamos a abordar ese tema, les pedimos a la bancada libre que trabajemos en esto. Y la otra semana abordamos ese tema y nos ponemos a discutir. ¿Sería diferente la cosa? Claro. ¿Sería diferente? No, no, no. Pero una convocatoria abierta así no tiene. Según lo que yo tengo entendido de esta fuente que me pidió, por favor, no revelar a su nombre, ya hay un arreglo, un acuerdo entre las fuerzas políticas que van a definir esto. Me contaron también incluso que el Pino va a votar en contra. Mire, yo escuché a Doña Doris Gutiérrez. No sé si esto será cierto. Yo tampoco lo puedo dar como válido, pero sí escuché a Doña Doris Gutiérrez precisamente en un foro de Canal 11. Ajá. Expresar algo así cuando dice la ley establece y todo establece, la constitución establece que deben estar representantes, pero no dice que tiene que ser de los tres partidos políticos, sino que siento que Doña Doris Gutiérrez, y debo decirlo porque ya ha sido público, ella promueve o por lo menos simpatiza, llamémoslo así, con que sea de otra forma, no representantes de los partidos que tengan mayor militancia. Sí. Siento como que ella va por ese lado de la sociedad civil, que los pongan fuera, que sean apolíticos, se supone. En un órgano que son estrictamente políticos, no entiendo a veces. Cada quien. Cada quien, para su propio interés o. Para su propio interés, eso es lo único. Algo para su propio molino, podemos decir nosotros. Sí, claro, no. Pero, bueno, lo que sí hay que dejar muy en claro, César, es que este es un logro del pueblo. Claro, definitivamente. Esto que va a ocurrir en el Congreso en las próximas horas sí se da, es un logro del pueblo que exigió tener representantes que de verdad sean vedores en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, ya los cachurecos y los liberales no van a poder contar y dar los resultados y tener a todos los interlocutores o a todas las personas participantes en ascuas y poner a quien quieran. Ahora van a tener otro partido político que le va a contar las costillas a eso de lo que está corriendo. Que está interesado por su propia existencia y por el poder. Obviamente. Yo hablaba ahora y hice una entrevista con Manuel Zelaya Rosales, fíjense que estaría bien para conocer ese punto claro. Si la tenemos. Vamos a ubicar compañeros, Manuel Zelaya Rosales, primeros minutos generalmente habla de Caíta y después le consulto precisamente como coordinador los acuerdos que han alcanzado y nos expresa, no se están negociando porque dan a entender que son chambas, es la libertad, son los votos y todo eso de la población para ser respetados. No, es que mira, ha habido una presión mediática, una campaña por así decirlo, en el sentido de que esto se trata de trabajos, no, no es de trabajo, se trabaja de que tu voto querido compatriota valga la hora de la hora. O sea, de que sirve que la cantidad de gente vaya a votar en contra. Elijan a un presidente. Correcto. Dos veces. Y pongan otro. Y pongan otro los gringos. No, 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 no es justo. Y no es nada consecuente con lo que se necesita. Y si esto se llega a dar, es un triunfo del pueblo, hombre. Claro. ¿Dónde fueron exigidas las reformas? En primera instancia, en la calle. Solo en la calle, en la calle se han exigido reformas. Luego la bancada de libertad y refundación se para el 30 en el Congreso Nacional. Oiga, tanto que hablan, miren, el acuerdo de Cartagena para que Honduras ingresara la OEA y Honduras fuera aceptado ante la ONU y que fuera reconocido como ya un gobierno aparentemente de transición, el de Porfirio Lobo Sosa, el acuerdo de Cartagena sobre eso establece la mayor parte. Y como colateral establece que el partido, o por lo menos la resistencia nacional expresa, debe ser tomado como partido. Incluso el acuerdo de Cartagena ordenaba o recomendaba o decía el acuerdo que inmediatamente se le diera un partido. Sin embargo, se siguió todo el trámite para ello. Y lógicamente, representantes en los organismos electorales. Tenemos a Porfirio, perdón, escuchamos a Porfirio Lobo Sosa. Escuchamos ahora a don Manuel Zelaya Rosales, esta entrevista que le hicimos ahora al mediodía, precisamente hablando de esos temas importantes para el país. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Ahí en el estudio me encuentro con el coordinador del Partido Libertad y Refundación y lógicamente estamos realmente ubicados en una funeraria. Y vamos a comenzar rápidamente porque también habrá otros eventos relacionados a lo mismo en dos aspectos. Uno, Arcadia Gómez, que ya ha fallecido, y también políticamente una convocatoria del Congreso Nacional, posiblemente es realidad o no. En primera instancia, coordinador Buenos Díaz, Arcadia Gómez, ¿qué representa para el partido, para el país, para toda esta lucha? Buenos Díaz. Mire, primero el sentimiento. Los seres humanos nos caracterizamos de todas las demás especies, precisamente porque generamos y creamos y formamos sentimientos dentro de nosotros que responden realmente a nuestra vida, a nuestras relaciones. Bueno, Arcadia es una persona que lleva en su trato con nosotros, con el pueblo, por la amistad y por la identificación en este proceso de la vida, muchos sentimientos de aprecio y de cariño. Es parte de nuestra familia prácticamente. Otro tema que es importante, mañana aparentemente el Congreso Nacional ha llamado a sesión o está llamando a través de un comunicado, públicamente se ha hecho, pero me dicen algunos diputados que oficialmente no conocen la convocatoria oficial. Pero, ¿los acuerdos se lograron? ¿Se tendrá ya la aprobación de los delegados a los órganos electorales? ¿Me va a dar un minuto más? Claro, claro. Porque ya en UNETV a mí no me entrevistan. Usted se ha visto, ¿no? No, presidente. No, no, no. Solo entrevistan a otros que yo agradezco todo el apoyo que le da UNETV a esta causa. Mire, las contradicciones en las personas, en la sociedad son naturales. Surgen desde las formas en que usted nace, dónde vive, cómo lo educan, qué oportunidades tienen. Son naturales, las contradicciones. El modelo económico produce serias contradicciones de clase entre los explotados y los explotadores. Son contradicciones históricas. Eso ha provocado conflagraciones, guerras, revoluciones y cambios. La sociedad ha logrado un acuerdo, César. Un solo acuerdo ha logrado a partir de la Revolución Francés. Es que el poder, el juez, el soberano, se le quitó a las iglesias, se le quitó a los monarcas, se le quitó a los ejércitos, se le quitó a la fuerza y pasó al imperio de lo que llamó el iluminismo en Europa, el imperio de la razón. Y eso se puso un juez supremo. ¿Quién es el juez supremo en el sistema democrático que se creó a partir de eso? El pueblo. ¿En quién residen los poderes? En el pueblo. ¿Qué se hace para que el pueblo ejerce esos poderes? Se hacen votaciones libres, transparentes y consultas. Esto es lo que se ha negado el golpismo aquí en Honduras. Entonces, solo los ignorantes, y disculpe que los trate así, pero es que no puedo llamarles de otra forma. Solo los ignorantes dicen que es libre, está luchando por un puesto. Eso se necesita hacer ignorante. Libre está luchando por la soberanía popular. Por lo que luchamos en la cuarta urna, porque hubiera una consulta popular y por eso usaron de argumento para, dice, parar el socialismo del siglo XXI, parar el petróleo que venía de Venezuela y dieron un golpe de Estado. Es por lo que hemos luchado siempre. Entonces, ¿por qué se extrañan de que estigamos luchando por reformas electorales para que el pueblo se exprese? Si ahí reside la soberanía y la voluntad de Dios. Vox Populi Vox Tei. Con eso le digo todo porque quiero entrar a la vela, si me lo permite. Seguimos luchando y ojalá que esta semana se arregle el concepto de las reformas electorales para que podamos tener instrumentos de defender la soberanía popular. Esa la defiende Libre. Nosotros no somos iglesia. Respetamos las iglesias. No somos ONG y respetamos las ONG. No las de Pandora. Y tampoco esas que se prestan a todos los mandatos que vienen del imperio. No. Nosotros somos un partido político y luchamos por el concepto de soberanía popular. Y donde tengamos la oportunidad de entrar a defender el voto y la soberanía popular, ahí estará el futuro del pueblo, de la democracia y la articulación del sector social para la transformación y el cambio en Honduras. Muchísimas gracias. Bueno, era lo que nos decía el expresidente Manuel Zelaya Rosales y coordinador del Partido Libertad y Refundación. En el sentido, el único acuerdo es hacer valer y respetar la voluntad popular. Con eso se sobreentiende. ¿Han habido acuerdos? Sí. Y ya se estableció. Por eso le doy la razón al sentido de una convocatoria que se ha hecho públicamente, pero que a los diputados oficialmente no se les ha convocado. Es decir, es diferente lanzar un comunicado, ¿verdad? Sí. Como aparentemente lo hizo el Congreso Nacional diciendo que se estaría convocando a reuniones el día de mañana en las cuales se podría abordar en primera instancia una ley de 25 artículos, pero eso no lleva mucho tiempo. Carlos Zelaya, como también como jefe de bancada, nos expresó, no importa. Si se establece la ley, no hay problema, pero la ley la hacemos en un día. Son 25 artículos, eso se discute y se debate en un día, como mucho. Y ahí mismo se puede nombrar. El nombramiento de los representantes, eso lleva minutos. Minutos. Sí, recordá que cuando ya lleguen los candidatos ya hay consenso. Hay consenso. ¿Verdad? Los miembros de estos... Ahora, la gran pregunta es... Que todos van a votar por los que lleguen ahí. Hablé con Ríkis Moncana también, que es una de las candidatas. ¿Y qué te dijo? Casualmente eso, que está lista para eso, para luchar. Y por eso es que es la temblequera que tienen los nacionalistas. Porque no creen que va a llegar alguien a decirle, sí señor, sí señor. Claro, sí. Ahí van a debatir, ahí van a poner las cosas claras. De acuerdo. De acuerdo. Y es ahí. Ahora, como reiteramos, la convocatoria aparentemente la he hecho y he escuchado algunas opiniones de algunos diputados nacionalistas que ya anuncian que sí va a haber y que se espera que no haya insurrección. O sea, yo les he preguntado a los diputados, ¿habrá insurrección? Sí hay insurrección si no abordan ese tema. Entonces, estamos en eso. Porque si el Congreso cree que va a seguir sesionando como normal, sin haber abordado eso, a menos que diga, ok, mire, en esta semana, ¿les parece? Salimos con estas cosas, un ejemplo, y el martes de la otra semana tenemos lista la ley, la aprobamos y aprobamos. ¿Les parece? Eso sería lógico, ¿verdad? No, pero no creo. Pero no creo, no, no, no creo, no creo. El compromiso del libre es sentarse una vez que se haya definido la elección de los miembros del nuevo instituto. O sea, cualquier otra cosa se puede esperar, eso debe hacerse ya, ese es el punto clave en todo esto. Entonces, veremos si hoy debería, a estas alturas ya debería haber convocatoria, porque hay diputados que viajan, o sea, tiene que darse la convocatoria hoy, si es que hay sesión mañana a las 3 de la tarde, para que viajen durante todo el día, salen en horas de la mañana alguien que venga, para acaso, de Islas de la Bahía, que son los nacionalistas que tienen diputados, pero si hay gente de Lempira, de Ocotepeque, tienen que viajar. O Lancho se coloca acá en cosas de 2, 3 horas. De Atlántida, de Colón. Sí, de Colón, tienen que viajar para acá. Tienen que viajar. O sea, tienen que tener por lo menos un día de anticipación. Hoy tendrían que convocarlos oficialmente. Hasta la hora que, en mediodía que estuvimos ahí con Carlos Zelaya, no había convocatoria oficial. No había convocatoria, en unos instantes va a estar Ronnie Martínez desde la sede del Correcto. Tal vez le podemos pasar una preguntita al respecto también. Correcto, si hay una convocatoria. Una convocatoria. Ahora, Rixi Moncada sí mantiene la posición, estamos listos para allá. Ellos son los que no están listos, nosotros estamos listos. Igual, es la consideración, si se va a aprobar los representantes, bueno, si es que el Libre ya dijo que tiene a Rixi, y tiene a Eduardo Enrique Reña. Eduardo Enrique Reña. Punto. Pero, allá, si los otros, está la terna y los demás presentan, pues van a votar en masa por todos, porque es una sola lista. Entonces, eso es cuestión de cuántos minutos cuando hay consenso. De 15 minutos, hombre, mire, tanto desorden para 15 minutos. Solo es que quieran ponerse de acuerdo a los cachorros. Lo cierto es que es una victoria del pueblo. Exactamente. Y que si la bancada de Libertad y Refundación no se va en insurrección, esta victoria del pueblo se hubiera dilatado, dilatado y dilatado. ¿Y por qué digo que es una victoria? ¿Por qué? Porque esos votos que le dieron la catadura moral a Libertad y Refundación por exigir estos representantes, van a ser valía en los próximos comisiones electorales, hombre. Cuando se lleve el proceso electoral, desde la convocatoria ya participará, libre, que es interesado, directo y lógicamente como partido, en alcanzar el poder. Y no digamos en la contada de votos. O sea, toda la organización, toda la estructura que se utiliza para ir a un proceso electoral, ya no se va a ir amarrado solo a lo que digan los demás. No, ahí estará, Libertad y Refundación, verificando, tomando parte, aprobando y desaprobando cualquier cosa. Eso es lo que temen. ¿Y quién quiere soltar el poder? Se preguntan. O sea, y lo digo así porque, tradicionalmente, estaba don Rafael Alegría, saludos también a la doctora Julieta Handal, que la encontramos por ahí, platicamos, y estamos con Rixi Moncada. Y coincidíamos todos, pues. ¿Usted cree que los nacionalistas quieren entregar el poder así como así? Después de que sacaron a un presidente a la fuerza, van a entregar. Que han hecho dos fraudes electorales. Y después de fraudes electorales, después del atrocinio, de robo, corrupción y tanto acto ilegal, ¿ustedes creen que van a entregar el poder así? Vaya, pues vaya, gobiernen ustedes. No, hombre. Esa será una lucha inclaudicable del pueblo siempre. Aún en el proceso electoral, ellos buscarán la manera. Mira, pero se les ha ido cortando las alas. Registro Nacional de las Personas ya no harán lo que se les antojaba, incluso con aquel montón de tráfico de identidad. Tráfico de identidad. Para el caso, en el registro, en todo el proceso de documentación y de censo, ya ahora está con un filtro. Y si libre no hace su buen trabajo con sus representantes, ya es responsable de ellos. Viene la nueva tarjeta de identidad. Viene la nueva. Y mire. Automáticamente eso es un censo. Todo es un censo. Ahí quedan, ahí quedan. O sea, es un trabajo muy, muy importante que se está haciendo. Entonces, ellos saben que llevan todo en contra porque ahora sí hay vigilancia real. Y ese es el miedo que le tienen. Ese es el miedo. O sea, así como estaban antes. Y se preguntaban, ¿y por qué tanto conflicto? ¿Por qué no lo quieren aprobar? Fíjate que todo tiene a veces incluso una razón. Porque uno va a la gente y la gente pregunta y la misma gente se responde. No, ¿sabe por qué? me dicen. ¿Sabe por qué no quieren aprobar los delegados a los cargos electorales? Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué lo dejan así a la deriva? Ah, y qué tal que obligaran a Juan Orlando Hernández a adelantar las elecciones. Tienen un pretexto que no pueden hacer nada mientras no tengan eso. Y tiene lógica, ¿verdad? O sea, vamos a un proceso electoral que dijeran los gringos. Porque miren, aquí no nos pagiemos. La gente hace un buen esfuerzo y le da la justificación a los gringos para cuando lo quieran sacar. Aquí los gringos son desafortunadamente, y es oprobioso decirlo, que una fuerza extranjera será en ese determinado momento que sacará. Porque ellos lo tienen ahí, pues. Ellos lo tienen. Pero no es cierto, ellos no lo van a sacarse. Entonces, eso puede justificar a los gringos. Mire, como juegan a doble cara. Mire, tenemos ese pueblo revuelto, ¿no? Ni modo, tenemos que... Te vas. Ah, te vas. Pero... No, pero no. Yo no creo eso. Pero si también la gente está tranquilita, sentada. Ay, voy a esperar que los gringos lo saquen. Y a los gringos no les interesa tenerlo ahí, pues. ¿Quiénes lo pusieron ahí, Dope? Ellos lo tienen ahí. A ellos les interesa tenerlo ahí. Narcotraficante, violador de la Constitución. ¿Qué más? Asesinatos. ¿Qué más? Robos. Así que... Corrupción. La población que está urgida por que se vaya es la que debe seguir haciendo presencia, aunque sea para justificar a los gringos que se los acudan. ¿Quién convoca para mañana? Fíjate que ahí estaba la convocatoria, no sé si la han visto por ahí. Yo la tenía, pero tengo que... Miraba que eran diferentes grupos sociales. No sé si la tienen ahí en Máster, compañero, la han visto, la convocatoria. Sí, allá ya la vamos a tener, para que usted la vea. Es una mega convocatoria. Pero cuando hablamos de megas, yo creo que debemos ser, mire, hay que hacer una convocatoria que el pueblo... Con que llegue la gente, hombre. Que llegue la gente, ¿no? Esta será la madre de todas las batallas y solo llegan 300 personas. Con que vaya la gente mañana. Y en la otra fueron 2.000. O sea, no se trata de si es la mega, la madre o no. La cuestión es que la gente debe estar activa. Si es que se quiere sacar... Demostrar... Demostrar, inconformidad. Inconformidad, hombre. Eso es lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? Y para eso la gente tiene que salir a las calles. Mire, hay un dicho tan popular aquí en Honduras, el que no llora no mama. Yo no sé de dónde salió, desde cuándo lo saquen, pero yo desde que estoy niño, desde que... Yo escucho, el que no llora no mama. Es como el niño, si no llora no le dan su vibrón, no le dan su chiche. Así es el pueblo hondureño. Si el pueblo no llora, si el pueblo no implora, si el pueblo no lucha. Ah, ¿no está la convocatoria? Ya, 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 alcánzame el teléfono, Tito, por favor. Alcánzame, yo ahí la tengo, ya se la voy a pasar. Si el pueblo no se mantiene alerta, así como dice, pongámonos vivos, hondureños, o pónganse vivos, porque nosotros no podemos estarle convocando. La convocatoria no lo hacemos nosotros, sino que la hacen otros sectores. Entonces, si el pueblo se mantiene cabizbajo, si el pueblo se mantiene callado, como que todo está pasando, todo está pasando, entonces, todo significa que está bien. Así de sencillo, en todos los aspectos de la vida, así son. Mientras no haya una exigencia, mire, son extremadamente escasos los casos en que se ofrece, sin necesidad de exigencia, hasta en un empleo, pues. Si los empleados no piden que le aumente el salario, el dueño de una empresa, el jefe, nunca va a sacar de su bolsa. Permíteme, César, me acaba de llegar algo acá de ProHonduras Network. Ajá. Y el comunicado de la Casa de Gobierno decía que Juan Orlando Hernández iba a tener una reunión con la OEA Cicada. Sí. Y confirma ProHonduras Network que esta entidad de la OEA no tiene programada ningún evento en Washington, D.C. para esta semana. ¡Uh! El evento que aparece en los diferentes portales correspondientes a la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CISA, dice, se realizará los días 13, 14 y 15 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, no en Washington. ¡Hombre, pues estamos planchando! O sea, ¿cómo quiere? No, ¿quién está planchando eso? Sí, corre, corre. El gobierno, alguien a mí me dijo, yo por eso lo dije al inicio del programa, si están desde el inicio del programa, van a escuchar y pueden repetirlo, que yo dije que van a utilizar una reunión de la OEA como fachada. Plancharon, tajarista. Para hacerlo llegar y venir, para hacerlo entrar a Estados Unidos y que vuelva de Estados Unidos y que vuelva tranquilón. Y decir que el hombre viene libre, tranquilo, que no pasa nada. Que no pasa nada. Pueden utilizarlo como propaganda política. Por eso les dije, hay que esperar, hay que esperar. Repito, la OEA, CICAD, hasta el momento no existe ninguna reunión, ningún evento programado en Washington, D.C. esta semana. El evento que aparece en los diferentes portales correspondientes a la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD, se realizará los días 13, 14 y 15 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y aquí tengo el documento. Mire, don César, que me lo enviaron y, ¿qué le parece? Aquí está. Usted puede verlo. Que tiene el membrete de la OEA. Ahí está. ¿Verdad? No estamos mintiendo. Voy a ver si lo logro bajar para que enviarlo a nuestro máster y que el máster pueda, en este momento, pues, publicarlo, ¿no? Correcto. En este instante. Si es así, miente Casa de OEA. Miente. Estaría mintiendo. No me entiendo, pues, ya es tan, tan, tan normal. Estaba viendo, y es una convocatoria del MEU. Ah, ¿es del MEU? Es del MEU. Máster, te acabo de mandar la foto. ¿Es del MEU? Es del MEU. Ah, pues, más que bien, pues, excelente. Entonces, veremos realmente, como le decía, es el movimiento estudiantil universitario. Excelente. Ah. A vos te lo acabo de mandar. No, al de UNETV. UNETV. Bueno, ¿y cuál es entonces, hombre? Vení, ve, porque aquí está, le cambian, le, ah, le cambiaron la foto, ¿va? ¿Qué le pusieron? Ah, no. Hay tanta información. Está hablando otras cosas que no, no, desconocemos. Los, del hijo de Tony Hernández hablan también, pero, no, desconocemos. Ah, coloque, hermanito, la, la... Ahí está, ¿eh? Ya te lo mandé. Sí. Y vamos a ver si tenemos otra, saludos a Leonor Mesa. Saludos, mi querida amiga. Leonor Mesa fue también del Poder Ciudadano y fue una de las mujeres revolucionarias que yo conozco hace tanto de década del 80. Saludos, Leonor Mesa, gracias por estar siempre con nosotros, buena amiga de Arcadia también. Luego, después del 2009, Caíta, ahora, Libre pierde un gran cuadro y es doña Caíta que nos habla, Leonor Mesa y que tuvimos la oportunidad de compartir... La bajó. La bajó. La bajó con ella. Querido amigo. ¿Para ponerlo ahí? Sí. A ver. Bueno, ahí está, mire, don César. Ahí está la fotito, donde se confirma que en efecto la OEA no tiene nada programado. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas saluda muy atentamente a las misiones permanentes ante los organismos de los Estados Unidos y tiene el honor de informar que la reunión del grupo de expertos sobre sustancias químicas y productos farmacéuticos se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 13 al 15 de agosto. El borrador de agenda, así como el resto de documentación, serán publicados en la página web. Entonces, ¿a qué va, Juan Orlando, a la OEA? Es de mentira. Del 13 al 15 de agosto del 2009 en Buenos Aires. ¿Y quieres que le mando, compañero? También, esta sí es la captura. Bueno, este es el oficial de la OEA. Oficialmente, lo que estamos publicando en esas letras, establece la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CESCAD, saluda correctamente a los ministros permanentes de la organización, Estados Americanos ahí tienen, y le expresa que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 13 al 15 de agosto del año 2019. Ahí está, pues. Del 13 al 15. Y la otra fotografía que le mandé ahí en este momento, compañero, es precisamente del evento, y ahí está, esa es la nota oficial. O sea que, Casa de Gobierno está anunciando que va a reunirse con ellos a Washington. Pero en Washington están aclarando que no hay ninguna reunión programada allá, porque todo está basado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como esto, mienten, 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 se les cae. Dijo Casa de Gobierno que no tenía tiempo para atender a esa comisión y que se iba al occidente a reunirse con los cafetaleros que reunió de emergencia. Pero la comisión de legisladores estadounidenses dice, no estaba en nuestra agenda hablar con Juan Orlando, venimos a hablar con otros actores, venimos a hablar con el pueblo. Son las enormes diferencias en cada una cosa. Sí, pero recordá que ellos tienen que mentir, ¿verdad? Sí. Para sostener una propaganda política, César. Ellos van a mentir en todo, en todo, en un comunicado, en todo. Así que, aquí está. Vamos a ver qué pasa con esto en las próximas horas, en los próximos días y el pueblo hondureño tendrá la oportunidad. Y ahí está oficialmente, mire, esta es la página web, esta es la información oficial de la OEA en su portal y ahí aparece agosto, grupo de expertos, ahí está. Ahora, casualmente, para que usted vea que no le estamos mintiendo y le estamos hablando con la realidad, quien miente es la presidencia de la República. Comisión Interamericana del Control de Abuso de Drogas, Cical, y dice, esta es la página, usted puede ingresar para que vea que no le mentimos, agosto. Grupo de expertos sobre sustancias químicas y productos farmacéuticos del 3 al 15 de agosto del año 2019, en Buenos Aires, Argentina. No es verdad que van a reunirse en Washington porque no estaría reuniendo con nadie. Y número 20, reunión o vigésima reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda de la CICAD. Será del 26 al 29 de agosto, en Cartagena de Indias, Colombia. Ahí están los dos eventos. O sea, señores de la presidencia de la República, saludos a los amigos de monitoreo, díganles que ya les dijimos y les dejamos al descubierto eso que no tiene sentido. La picardía. No es verdad, no es verdad. Tal vez lo que podrá ser cierto en algún momento es la extradición que se está hablando en las últimas horas. Nosotros tenemos imágenes ya de nuestros compañeros allá en la sede del Partido Libertad y Refundación, donde se hace un homenaje póstumo a la compañera Arcadia Gómez, a Cayita, presidenta por un día. Presidenta por un día. O sea, manejó los asuntos sociales del Poder Ciudadano. Si querés, vamos ya con nuestro compañero Ronnie Martínez, Albert Palacios, en vivo y en directo desde la sede de Libertad y Refundación. Adelante, compañeros. No, en unos instantes, en unos instantes tendremos ya esas imágenes que nos están haciendo llegar. Vemos allá al coordinador de Libre y también al compañero Díaz, que están en los actos ahí. Bueno, se nos fue la señal. Esperamos que los compañeros retomen la señal allá hasta la sede del Partido Libertad y Refundación. Así que, retomamos un instante más mientras se le va a decir. Es una mentira, el comunicado está mintiéndole al pueblo hondureño. Una vez más, la presidencia, el régimen le miente a los hondureños. No hay tal reunión en Washington. Si va don Juan Orlando Hernández, como lo hemos dicho, y no nos cansaremos. Si Juan Orlando Hernández vaya a hablar sobre drogas, es quizás para reunir con los fiscales, que están en todo su derecho y son de los beneficios que les ofrece también los gringos. Le ofrecen el beneficio. Venga, hable, explique cómo está la cosa. Despejemos dudas. Es correcto. Despejemos dudas. De repente estamos mal informados o de repente esto y lo otro. Entonces, así las cosas. Pero no es verdad que los van a atender allá ante la OEA. Va por otra cosa. Después nos enteraremos que nos enteraremos, claro que sí. Porque esto, entre cielo y tierra, no hay nada oculto. Pero la agenda está en Argentina, no está en Washington como están queriendo. Falsos. Falsos, mentirosos. No es verdad. Y eso solo refleja el palo de gallina en que están parados. Así de asentio. Claro. Bien. Hoy sí, tenemos ya la señal. Estamos listos, compañeros, en producción. Avísenme. Vamos entonces hasta la sede del Partido Libertad y Refundación. Adelante, compañeros, con ustedes. Compañeros, si nos están escuchando, vamos a... Vamos a... Tenemos el audio en mal estado. Tenemos problemas con el audio, ¿verdad? Bueno, no sé si tenemos una pausa pendiente. Hagamos una pausa y luego regresamos. Habrá tiempo de hablar mucho.